Vine porque un amigo me recomendó la peluquería, la barbería, perdón, y de verdad me gustó mucho el trato, el resultado del corte me parece excelente, muy pulido, muy buen trato por parte del barbero y de verdad vuelvo a venir y la recomiendo totalmente. Llegué con la curiosidad de saber si la barbería era buena y me voy satisfecho con el trabajo y la atención que he realizado. Llegué.